El Tribunal Electoral de Quintana Roo concluyó con los juicios de nulidad de las elecciones que presentaron los partidos políticos y salvo dos, los demás quedaron firmes, informó su presidente, magistrado Sergio Avilés de Menegui. Indicó que solamente quedan pendientes por resolver dos recursos que interpusieron los partidos ante la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dio a conocer que se trata del resultado de las elecciones de los integrantes de ayuntamientos de Benito Juárez y Otompe Blanco. El magistrado destacó que hasta el momento la Sala Jalapa ha confirmado los fallos del Tecro. Porque se convalida más que nada el profesionalismo, más que nada los principios rectores de la materia del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Creo que ha sido un tribunal garante, ha sido un tribunal con un grado alto de efectividad sobre resoluciones y yo creo que eso es importante. Al final de cuentas, yo creo que la valoración de la ciudadanía hacia los órganos garantes en el ámbito electoral ha sido que el mayor porcentaje de las resoluciones han quedado firmes. Comentó que lo único que queda pendiente es que resuelvan 96 procedimientos especiales sancionadores. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.